Música Ahora les muestro la enorme mesa llena de juguetes de Sony Obviamente con Xperia Z1, Xperia Z3, Xperia Z3, Tablet Compact En fin, hay toda una serie de dispositivos Aquí tenemos por ejemplo el Xperia M4 Que bueno, ustedes saben que Sony ha estado homologando sus líneas de diseño Y a primera vista hasta podríamos ser engañados Y creer que se trata del Xperia Z3 Compact Pero no, es el M4 Por acá tenemos el Smartband Y el reloj Sony Smartwatch 3 Todos obviamente con resistencia a los elementos Por eso están ahí como sobre agüita Por acá tenemos un baúl Con cositas Arregladas muy nice De hecho es otra de las correas distintas Que están haciendo para el Smartwatch 3 Las opciones que va a haber Por acá tenemos la nueva Smartband Sony Es la primera vez que sostengo el Smartwatch 3 Si bien no me gusta mucho este diseño que usaron de correa plástica Obviamente la versión metálica luce infinitamente mejor La verdad es que no está nada mal Y por el precio Pues es uno de los Smartwatches más competitivos que hay en este momento Miren aquí está la versión metálica Por acá tenemos más dispositivos Y la mesa llena de juguetes 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 Gracias por ver el video.